Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a este video. Mi nombre es Alex y te invito a que aprendas a hacer esta fabulosa flor hecha con puros triángulos. También te invito a que te suscribas a mi canal, ya que al hacerlo tendrás el privilegio de ser uno de los primeros en enterarte del contenido que subimos especialmente para ti. Así que, ¡iniciamos! Lo primero que hay que hacer es abrir nuestro compás a 10 centímetros de diámetro. Pero tú lo puedes hacer del tamaño que a ti se te acomode. Esto es para hacer un círculo. Con la misma medida del diámetro, vamos a dividir el círculo en 6 partes iguales. Fíjate cómo lo hago. Tomamos nuestro bolígrafo y trazamos un hexágono con las marcas que hicimos con el compás. Ahora, trazamos tres diagonales para dividir el hexágono. Las diagonales deben de cruzar por el centro. Fíjate cómo lo hago. Ahora, voy a utilizar la línea de mi escuadra, la del medio centímetro, como medida para trazar las líneas siguientes. Empezando por el centro. Utilizo la medida que te dije ahorita, la de la escuadra, para trazar líneas. En el interior del triángulo, formando nuevos triángulos. Fíjate cómo lo hago. Y seguimos trazando líneas, formando nuevos triángulos hasta rellenar todo el triángulo hasta su interior. Cada vez vamos haciendo triángulos más pequeños en su interior y vamos a ver el efecto que se va creando. Fíjate cómo lo hago. Ahora, lo que hicimos con este triángulo, vamos a hacerlo en el siguiente triángulo. Pero, fíjate muy bien, ahora vamos a girar nuestra hoja o nuestras líneas del lado opuesto. Ahora vamos a girarlo en el otro sentido. Fíjate muy bien. Empezamos por el centro igual, con la misma medida de la regla y trazamos las líneas. Y vamos a girar la hoja para el lado opuesto del triángulo anterior. De esa manera, se va a crear el efecto de pétalos, el efecto de una flor. Y seguimos trazando líneas hasta rellenar este triángulo. Música 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 Ahora, para hacer este triángulo, vamos a hacer lo mismo, pero debemos de iniciar por esta esquina, no por el centro. Fíjate muy bien. Vamos a seguir utilizando la medida de la escuadra, la línea del medio centímetro, como medida para el anchor del trazo. Y seguimos así hasta rellenar todo el triángulo. También debes de fijarte en qué sentido estoy girando la hoja, porque si haces el giro para el lado opuesto, el efecto te va a salir muy diferente. Te va a salir otra figura, que no es la que deseamos para este dibujo. Ahora, para hacer este triángulo, hacemos exactamente lo que hicimos en el primer triángulo. Empezando por el centro, vamos a trazar las nuevas líneas para formar estos triángulos, para que se nos dé este efecto fabuloso de flores. Miren qué bonito nos va quedando. Música 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 Ahora, para hacer este triángulo, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a continuar con la misma dinámica, pero ahora vamos a iniciar por la esquina, por la esquina, no por el centro. Música Para que nos quede este efecto, fíjate bien, y fíjate bien en qué sentido debemos de girar nuestra hoja, para que el efecto se nos dé. Recuerda, si no hacemos exactamente el giro para la misma dirección, nos puede salir otro dibujo, otra forma diferente, y no es lo que queremos para este caso. Música Música Para este último triángulo, vamos a iniciar nuestros trazos por el centro, girando nuestra hoja, de esta manera, fíjate muy bien. Música Recuerda, esta, iniciamos por el centro, para que nos dé el efecto. Debes de fijarte muy bien, porque este es nuestro último triángulo, y si no lo hacemos muy bien, la figura que se nos va a dar, va a ser muy diferente, y podemos echar a perder todo nuestro trabajo. Así que, fíjate muy bien, échale ganas, yo sé que tú puedes. Música Ahora, tomamos nuestro libro. Marcador y trazamos el marcador, y trazamos el contorno del hexágono, para que nuestro dibujo se vea más espectacular, tenga una mejor visión. Música Ahora, tomamos nuestro lápiz, y vamos a trazar unas sombras, vamos a oscurecer esta parte, la parte del centro de los pétalos, para que tenga un efecto más dinámico, más espectacular, que no se vea tan simple. Lo hacemos, lo hacemos, luego lo difuminamos, para que nos quede mucho mejor, y eso lo hacemos en cada una de las puntas de nuestros pétalos. Música Tomamos nuestro borrador, y borramos el círculo que hicimos en un principio, para trazar. Y con eso terminamos, firmamos nuestro trabajo, y vean, vean como nos quedó, verdad, que se ve muy bien. Y con eso terminamos nuestra flor, nuestra flor hecha con puros triángulos. Así es amigos y amigas de YouTube, si tú quieres colorearlo, lo puedes colorear del color que a ti te agrade, o lo puedes hacer los efectos que a ti te gusten. Muy bien, entonces, no se te olvide suscribirte a mi canal. Nos vemos, hasta la próxima. Chao. Chao.